Hoyo 10 es un hoyo de par 5 y 455 metros. Bien, este es el hoyo 10, está situado en una posición clave, cerca de la casa club, cerca del hoyo 1, del green del 18, del green del 9. Son 450 metros de distancia, el segundo golpe va a ser cuesta arriba y creo que hoy con un poquito de brisa a favor, pegando un buen drive, creo que conseguiré alcanzar el green en dos, así que vamos a intentarlo. Sobre todo para los jugadores que no alcanzan green es mejor que tiren más hacia izquierda, hacia el bánker o incluso hacia el córner de la izquierda, porque así es más fácil cruzar el río. Yo creo que no voy a jugar recto a bandera, voy a intentar dejarla en green. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!